Queridos amigos, se armó porque usted lo ha pedido en redes sociales, está con nosotros y dijo, ¿saben qué? Ya, me embalé, quiero cantar y quiero cantar mi nuevo single que acaba de ser liberado para todas las plataformas de descarga digital. Fuerte ese aplauso, Augusto Chuster nos canta su nuevo single, Me Enamoré. Sí, señor. Sí, señor. Pero yo con el tiempo me enamoré, me enamoré de ti, me ilusioné desde que me conocí. Me enamoré, me enamoré de ti, lo malo se fue desde que te conocí. Porque sin buscarte más encuentro, te diste sentido a mi pasado, porque te quiero hasta los efectos, más de lo que había imaginado. Nadie escoge un amor, nadie escoge el momento, llega como un ladrón, para donde te roba el aliento. Vuela como una flor, esas que van por el viento, nadie sabe a dónde va, pero llega con el tiempo. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, me ilusioné desde que te conocí. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, lo malo se fue desde que te conocí. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón, no te roba el corazón. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón, no te roba el corazón. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me ilusioné desde que te conocí. Me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré de ti, lo malo se fue desde que te conocí. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón, no te roba el corazón. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón, no te roba el corazón. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón, no te roba el corazón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!